Porque queremos la felicidad de los colombianos, queremos que Colombia se pueda vivir tranquilo, se respeten las libertades, especialmente la libertad de producir, de desplazarse, la libertad de poder disfrutar este país. Queremos una paz sin impunidad, donde los violentos que cometen crímenes atroces puedan ser condenados, donde los niños, los adultos no sean ni reclutados ni secuestrados. Queremos una paz que dignifique a todos los colombianos y no una paz que genere rencor, resentimiento en los colombianos que han sufrido los estragos de la violencia.